Don gracias al cielo Estos dos muchachos llegaron desde Chiclayo con la firme convicción de perseguir sus sueños De no detenerse ante las adversidades Hola que tal somos Juan Miguel y Max y venimos a dar lo mejor por Chiclayo Ambos tienen 19 años y dicen que nada los detendrá en su lucha por lo que más ansían Ser cantantes profesionales Tú eres la reina de mi vida, doy gracias al alba por entrar a mi vida Hemos tenido que dejar todo, nuestra familia, nuestros amigos y bueno todo por nuestro sueño, por cumplir este sueño Y bueno todo con mucha fe y con mucho esfuerzo siempre con Dios Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo El mismo sueño lo persigue María Alejandra que llegó desde Trujillo dispuesta a lucirse sobre el escenario E encandilar con su dulce voz a todos los limeños hasta llegar a la cúspide Me encantaría llegar a convertirme en una cantante profesional, o sea actualmente todavía soy una cantante en formación Me gustaría mucho poder vivir de la música Cariño mío, sin ti yo me siento vacía Mis tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Ellos son solo tres participantes de los doce finalistas que lucharán este sábado 9 de noviembre en la Plaza San Martín Por ser la próxima estrella musical del país en el Festival Claro Son siete intérpretes que representan a la capital y cinco de la región norte El ganador recibirá como premio la firma de contrato con Sony Music Colombia Para la grabación de un disco y un videoclip Además de una gira al menos en tres ciudades de distintos departamentos del Perú Y su presentación a nivel internacional en un país de Latinoamérica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!